Y nos vamos con más música Para que lo disfrute mi gente hermosa ¡Venga! ¡Chem! Y la revancha ¡Pero! ¡Hey! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Poqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me pías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame A mí, acércate, provócame, aquí, de pie la piel, provócame Mujer, provócame, provócame, sin más, confiésame, provócame A mí, atrévete, provócame, y conquista mi amor Miren quién llegó y ya está aquí la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora es buena para bailar La quebradora con revancha le gusta más La quebradora no la dejan de admirar Miren la bailar, gozando está la quebradora Con revancha le gusta más, cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora es buena para bailar La quebradora con revancha le gusta más La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora no la dejan de admirar La quebradora es buena para bailar La quebradora con revancha le gusta más La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora no la dejan de admirar Y nos vemos ¡Ve!